Vamos ahora por los frascos de pintura de color azul, ¿vale? Que los vamos a encontrar aquí en la zona de Castillo Coral, como todos los otros son tres. Simplemente el primero lo tenemos aquí, delante del castillo, ¿vale? Bastante fácil de encontrar. Vamos por los siguientes, que los tenemos justo aquí enfrente, si no me matan. El segundo bote lo vamos a encontrar justo donde estaba el primero. Seguimos recto, ¿vale? Y nos vamos a este edificio y se ve como está flotando ahí arriba. Hay muchísima gente, es muy posible que os eliminen. Así que os recomiendo que pilléis algo de material y vayáis rápido a por ello y así os quedáis tranquilos luego y os vais de la zona, ¿vale? Porque te van a estar eliminando todo el rato, como te vean, y no te dejan cogerlo. Para el siguiente, el último, el tercero, seguimos avanzando todo recto. Básicamente solo hay que cruzar el castillo en cualquiera de las dos direcciones y ahí encontramos el siguiente azul, ¿vale? Con esto ya tendríamos otro y nos vamos a por los siguientes colores. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!